¿Qué papel juega usted en una semana cultural protagonizada por las heterodoxias y por los heterodoxos? ¿Qué tal? ¿Se encuentra usted entre ellos o entre nosotros? ¿Hay sitio en el camino de Santiago para todos? ¿Son compatibles las heterodoxias jacoveas con la ortodoxia católica? Yo creo, Fernando, que esta pregunta me la han hecho la víspera de mi charla, conferencia, así como cicos en distintas radios, periódicos. ¿Qué hace un obispo en un programa que trata de los heterodoxos? Yo contesté, primero, los heterodoxos pueden hablar de la ortodoxia, los ortodoxos podemos hablar de la ortodoxia. Segundo, que hay muchas cosas que se están presentando como heterodoxia y cuando yo oigo hablar a los supuestos heterodoxos, les encuentro tan ortodoxos casi como yo. Pero tercero, me lo pidió el alcalde. Con tal insistencia, con una urgencia tal, que dije, mientras me pide cosas que estén contra la moral y las buenas costumbres, pues le pide decirte sí. Y aquí soy gozoso de haber tomado parte en esta semana que está resultando realmente estómica. Gracias, Antonio, y por la primera vez que tenemos a una persona como usted en el mundo por montera. Segundo, contertulio, Jaime Cobreros Aguirre, hipuscoano de Rentería, licenciado en farmacia por la Universidad de Santiago de Compostela, supongo que algo tiene que ver con tu presente aquí esta noche, y autor, entre otros títulos, de una guía del camino de Santiago y de esta obra, escrita en colaboración con Juan Pedro Morín, El camino iniciático de Santiago. Jaime, yo tengo aquí, en el programa de esta Semana Cultural, un párrafo de presentación de tu conferencia que se titulaba precisamente El camino iniciático de Santiago, y voy a leer unas líneas de este párrafo, de esta presentación. Dicen así. Ante la persistente degradación de conceptos por el actual ocultismo galopante, se impone desde el principio definir la iniciación desde una perspectiva escrupulosamente esotérica. Desde este punto de vista, el camino de Santiago reúne una serie de características espaciotemporales, como la reúne toda gran peregrinación de cualquier religión tradicional, que lo dotan de las cualidades iniciáticas imprescindibles para que quien lo recorra canónicamente, entre comillas, pueda cruzar el umbral del otrofano, traspasar las capas más exteriores de lo religioso y zambullirse en el mundo del espíritu. Bueno, explícanos cómo se recorre canónicamente el camino, qué es lo que mandan los cánones en las rutas, Jacobea, saudinamente. Los cánones mandan unos mínimos, unos mínimos de tiempo y de espacio. Es decir, no se puede hacer el camino, ni 50 kilómetros de camino, ni en dos días. Entonces hace falta hacerlos cuando menos la composterana, por ejemplo, se da cuando se recorren cuando menos 100 kilómetros. Luego parece una distancia prudencial poner 100 kilómetros como mínimo, se deben recorrer más de 100 kilómetros del camino. Y luego además hacerlo en un tiempo prudencial. Es decir, no se puede hacer el camino de Santiago en tres días. De ahí que se hable de semanas o de meses. Y que incluso se hable como canónico el camino que se hace a pie, en bicicleta, a caballo, quizás. Y luego, sobre todo, cuando se hace el año santo con porcelano. Por una serie de razones estrictamente soltéricas, parece que es el momento adecuado para hacer el camino. Y es cuando el peregrino encuentra además la puerta santa abierta. Es muy significativo. Del año santo con porcelano tendremos que hablar, me imagino, a lo largo de la tertulia. Tercer con tertulio, Luis Miguel Martínez Otero, don Ostiarra, coautor de Esperando al Milenio, Refecciones sobre el fin de los tiempos. Coautor también de Iniciación al Simbolismo y autor, que se ve, a solas de Fulcanelli, una biografía imposible. Luis Miguel, tu conferencia se ha titulado La alquimia y la ruta jacomea. Y por otra parte, en la jerga de los alquimistas, alquimia es sinónimo precisamente de Camino de Santiago y también de Vía Láctea. ¿Qué tiene que ver la alquimia con el camino? Bueno, pues tiene que ver muchas cosas bajo diferentes puntos de vista. La conexión que puede haber entre la idea del Camino de Santiago y su significado profundo. Y Vía Láctea puede ser muy evidente, por razones operativas para quienes estén desde dentro. Pero sobre todo, pues porque la leche la debemos entender como la quinta esencia de la mujer. Y porque en el texto fundacional de la alquimia, nuestra tradición, que es el Génesis, como también de otras cosas, y sobre todo de otras cosas, la mujer es Eva, la vida. También es Isha, la mujer, la varona. Pero también con un significado léxico de tierra. Por lo tanto, la leche nos aparece como la quinta esencia de la vida y la quinta esencia de la naturaleza. Y por otro lado, pues el alquimia nos ocupa sino de quinta esencia. La quinta esencia del mundo creado. Es algo más difícil. ¿No están de caer los libros? Sí. Es más difícil porque es un camino de Santiago. Hay razones que los podemos encontrar incluso en el corazón Las Almas de Santiago, en el que se nos muestra, pues, la estrella, se nos muestra el cáliz de Galicia, que es homofónico de Galicia, el cáliz. Que es el Grial, pero que también es el Grial, que es la materia misma y que dentro tiene un contenido mistérico que hay que revelarlo y la quinta revela. En Las Almas de Santiago tenemos la estrella del sepulcro, que es un parlante de Compostela. Pero hay razones de las funciones que persigue el camino de Santiago en cuanto a cómo el peregrino le hace trascender una vez y le hace sufrir esta especie de iniciación. Que se sienten en la santidad del lugar, que quizás fuera el apelativo de santidad lo que nos produce la santidad de Compostela, como nos puede producir Jerusalén. Y esta transformación o transmutación del hombre, que sin duda lo experimenta cada peregrino, que lo haya sudado, también lo produce alquimio, bajo otros aspectos, bajo otros aspectos más materiales. Y todo va por terminarse en una espiritualización de la materia y en una materialización del espíritu y todo va de esto. Cuarto, contertulio, otro hombre de iglesia como lo es el arzobispo Cidarda, Tomás Goumín. Sacerdote, por supuesto, abogado, doctor en Derecho Civil, licenciado en Teología, diplomado en Psicología y experto en la orden del templo. ¿Qué parte juega la orden del templo, los templarios en la geografía y en la historia del camino? A través del camino van dejando, es una orden mesotérica, por lo tanto van dejando su impronta, van dejando, pues, a través de las piedras, otros monumentos. Y si ya no más recordar, por ejemplo, uno de los monumentos mejores que tenemos en el camino civil, es el Castillo de Ponte Herrada. El Castillo de Ponte Herrada es un castillo con tres murallas, el recuerdo de los tres votos que hacían, el recuerdo de los tres colores que tenían en su hábito, blanco, los caballeros, los de segundo grado tenían el negro y la cruz roja como una voz de mar. Encontramos la imagen de Belfomet, en la puerta, encontramos la town, alguna de las town, en las puertas de los caballeros, etc. Sobre todo, es un castillo iniciático, doce torres, totalmente diferentes, cada una es diferente, asimétrica. Y aquello que se ha escrito, una frase que decía más o menos, aquello que se ha escrito en el firmamento, está escrito en la tierra, representa toda una constelación. La pregunta es, y aquí queda la interrogante, es, ¿qué hay? ¿Por qué se hizo un castillo? ¿Por el vino bueno que había por allí? ¿Por la cantidad de leña para poder tener, pues, en todas sus pequeñas, aquellas encomiendas y otras casas que tenían por al lado, poder, pues, tener leña suficiente? Alguien dice que, es una teoría, ¿verdad? Dicen que los templarios, como estuvieron en al lado del templo, en la mezquita de Omar, en sus excavaciones, excavando en más rutas, encontraron el santo grial. Es una época que se habla del santo grial en busca siempre del santo grial. Y que entonces había una tradición que decía que doce caballeros llevarían constantemente al santo grial. Por eso dice que hicieron, además de aquello que encontraron ellos el santo grial, que lo llevaron allí, en este camino, en lo esotérico, camino de peregrinación, camino de más estrellas, también ellos con sus torres. Y a mucho tiempo dice que allí, en una especie de cripta, etcétera, tenía el santo grial siempre victimado por doce caballeros. Es una bellenda, posiblemente. En fin, el hecho es que tenemos el castillo de Ponferrada, muy bonito, muy digno, tenemos otros monumentos, el mate, etcétera. En fin, vamos a dejar la parte religiosa y cojamos este castillo digno de estudiar. Entonces, es un camino, también llevarse a Santiago a través de la orden de los templarios. Tomás, debía de estar sentado a tu mano izquierda, Juan García Tienza. Nos ha fallado este territorio amigo porque le ha cogido un brusco ataque de angina y no ha podido venir en el último momento del programa. Juan García Tienza, que está en Pamplona, que hoy, que ha intervenido también en este sitio de conferencias organizado por el Ayuntamiento, ha hablado en su jornada de monjes vigilantes del camino. Yo te voy a lanzar un poco la pregunta que le habría formulado a Juan García Tienza, caso de que hoy hubiera estado aquí. Esos monjes vigilantes son los templarios y si son los templarios o si no son, ¿qué vigilaban esos monjes? ¿Qué necesidad tenía el camino de ser vigilados? Bueno, aparte de pequeños problemas de orden público. Sí, sí, perfecto, Fernando. Al inicio de la fundación, así como a la orden de Malta, son monjes, caballeros, al mismo tiempo, son para cuidar, para hospitalarios, hospitales, debido a la cantidad de balones, etcétera que hay, entonces se funda seis mil, dos jóvenes, ese aventurero segurísimo, después siete más, jugamos ya con los números siete, después serán los nueve, siempre marcará, incluso la Católica de Santiago, el número nueve ya marcando, vamos a dejar, y entonces el objeto de ellos es vigilar los caminos en contra de maleantes, son vigilantes de los caminos. ¿Solamente hacían de vigilantes? La pregunta lo entiendo, Fernando, en seguida. Eran vigilantes solamente, es decir, hay una especie de guardias de la circulación, de tráfico. Yo diría... Eran vigilantes del espíritu. Exactamente. Son gente vigilantes del espíritu que van marcando. Es decir, hay una cosa curiosa dentro de esos vigibantes, y cuando tenemos también esas fraternidades, esos compañones también trabajadores, que algunos son de incertazos santuarios, que van dando la vuelta de maestro en maestro, construyendo diferentes iglesias hasta que le damos a Santiago, y retornan, como por ejemplo ahora encontramos en Francia, los de la vuelta a Francia, que van reconstruyendo aún, y dicen, como la especie de comunidad sexual. Bueno, pues son gente que prepara a los demás, que nos da unos simbos, una simbología. Porque, claro, si nosotros encontrásemos algún peregrino, no sé, que me preguntaba esos días, porque veo que saben tanto esas buena gente, esos compañeros, y decía, bueno, si preguntáramos algún peregrino, nos preparáramos, y dijimos, ¿qué habéis visto en el Camino de Santiago? Yo creo que, según la gente, nosotros hemos visto muchas más cosas que vieron ellos. Muchos pasaron casi sin darse cuenta, y hacía falta pues un lugar de, no sé, una posada espiritual, de reposo, iniciática, que les hiciera pensar. Vigivantes, sí, de Borden, pero también vigivantes de una fe. Vigivantes de una ortodoxa, porque, bueno, los tempuarios son orden religiosa, mañana lo diré, y es orden rediente de la Iglesia Católica, que es un momento que se conocía dentro de la Iglesia Católica, por lo tanto es una orden religiosa, y son orden, con el discurso. Y después, Vigivantes, y termino, porque ellos tenían una idea, éramos los primeros banqueros de España, los hermanos. Sabemos que, a través de la cruz octogonal, con unos simbolismos, era tan fácil para un señor mercader, que tuviese que pagar, no sé, a Estambul, o a Turquía, o a Atenas, tuviese que pagar una cantidad de dinero para que le enviase unas sedas, era muy difícil atravesar, hacer tiempo con dinero encima, con oro, etcétera. Iban a una comandaría templaria, se les daba unos números, y con aquellos números, llegaban a su sitio, y les daban los dineros, cobrando su parte, eran buenos banqueros, pero son los primeros banqueros, y son los primeros, y eso también es interesante, que querían ser unas naciones unidas, dividiendo Europa, la parte de Europa, y dividiendo la parte, diríamos, oriental, que es la parte musulmana, y ellos jugaron con los musulmanes. Hay unas cosas raras, no en Valde habían nacido en Tierra Santa, habían nacido en Tierra Santa, pero una cosa que me ha hecho pensar, uno se pregunta, bueno, a ver, porque cuando ellos van, no sé, a algún país árabe, son bien recibidos, tienen contacto con los musulmanes, cien por cien, y en España son guerreros, contra la campaña, de sacar a los musulmanes de España, y la explicación es clara, tenían ellos dividido, mentalmente, las dos grandes confraternidades, comunidades, que había en el mundo, conocido entonces, y decían en sus reglamentos, e intentaron hacerlo, que lo que sería de Europa, nadie, ningún otro país, se metería en país árabe, y lo que era país árabe, no se metiese en Europa, cuando de África vienen, invaden de España, que es un país cristiano, europeo, entonces lo defienden, hay cosas que por eso nos han dejado, una especie de origen de amor, de América para los americanos, por si la han llegado en varios entornos, bueno, quinto con tertulio, sobradamente conocido, por las personas que siguen el mundo por Montera, Mario Sá, Mario ha intervenido también, en las jornadas organizadas, por el ayuntamiento de Pamplona, en torno a las rutas Jacobean, y has propuesto Mario, una interpretación del camino, que viene a consistir, en algo así como, un viaje de regreso, desde el Santiago Occidental, hasta el Jacob o Jacob Oriental, podría recibirlo un poco, este viaje de regreso. Yo creo que se olvida con frecuencia, que de los tres patriarcas, Jacob es aquel que, no solamente tiene el sueño angélico, por el cual, se percibe la apertura del cielo, sino que el sitio donde apoya la cabeza, una piedra, un betilo, como dicen algunos, se llama Betel, y que Betel, literalmente quiere decir, la casa de Dios, según una leyenda, se cuenta que esa piedra, después fue depositada, en el lugar donde hoy se construye, donde luego se construirá, el famoso templo de Salomón, y naturalmente, el sitio donde hoy está, la famosa mezquita de la roca. ¿Por qué? Porque esa es la casa de Dios, y al mismo tiempo, el lugar donde el cielo se abre, donde hay ese eje de luz, que mencionó también Jaime esta tarde. Así pues, entre ese conocimiento que yo tenía, y mis dos pedinajes a Santiago, que fueron de más de 100 kilómetros, debo decir, aunque en los medios modernos, con que indudablemente, no valen, pero igualmente, yo pienso que, la pintura de todas las épocas, pinta la cara de las épocas, ¿no es cierto? también. Así pues, descubrí, en una de mis lecturas de la Biblia, que la raíz de la palabra Jacob, tiene que ver con Eker, que significa talón, aparte de que, por supuesto, Jacob es herido en el muslo, según cuenta la historia, después de la lucha con el ángel. Y entonces se me ocurrió que todo el camino de ese talón era realmente para llegar a su propia cabeza, es decir, a su origen, a su parte superior, a su parte celeste, a esa bóveda, ¿no es cierto? Desde luego, después de mi primer viaje, se volvió todavía más claro, a pesar de la opinión de Jaime, a propósito, de lo menos importante que resulta el fórtico de la gloria, con respecto a lo que había antes, al ver ese maravilloso despliegue de figuras del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, como el sitio en el cual el peregrino francamente se encontraba con el mundo superior de aquellos seres, digamos, representados escultóricamente, que habían, en cierto modo, accedido al cielo de la fe, a la creencia, a ese campo estelar, y todavía más, acentuado por el hecho que tenía que tocar con su cabeza la cabeza, después de haber caminado con el talón de su pie. Y entonces, bueno, no sé tuve en ese estado, pero supongo que muchos habrán pensado que era uno de mis tantos delillos cabalísticos hacer un análisis del tipo lingüístico, pero yo no creo en las casualidades, no creo para nada en las casualidades, me parece que, como bien dicen los mismos personajes de la Biblia, cada nombre es un destino, todos los nombres encierran el destino de los personajes, de Jacob a Jesús, y entonces, tampoco es casual, que haya terminado el signo del camino de Santiago, la ruta jacobea. Bien, se nos había quedado antes un hilo suelto, yo creo que importante e interesante, en el aire, el hilo del año jubilar, el hilo del año santo composterano, que tiene una curiosa periodicidad, cada once años, cada seis, cada cinco, cada seis, y otra vez cada once, y vuelve a repetirse la serie. Jaime Cobrero, de hecho, ha hablado en estas jornadas de la periodicidad no gratuita de los años santos composteranos. Por otra parte, la idea del jubileo, del perdón de los pecados, y fue también Torrente Ballester que inauguró estas jornadas, el que dijo que el camino de Santiago había sido abierto por la noción del perdón, por ese anhelo de ser perdonados, perdonados los pecados, de los pecadores, la noción del jubileo decía, en realidad procede del mundo judío, del mundo de Mario Sá, pero eso fueron los judíos quienes inventaron esto que yo llamo sistema de redención kármica o de psicoanálisis para deshederados, esta posibilidad de que todo nos fuera perdonado, pero los judíos eran un poco más cicateros y concedían el jubileo únicamente una vez cada siete semanas de año, es decir, cada 49 años. ¿Qué es lo que sucede en Compostela para que se establezca este otro sistema jubilado? Los años santos cristianos son herencia de los años jubilares judíos, efectivamente. En el judaísmo, 49 años, más uno, es decir, al año siguiente, es el gran año de perdones. El cristianismo toma la idea, la continúa y quizá lo que tenía un carácter de perdones de cosas materiales, no sé hasta qué punto Mario pero más también que de otro orden, el cristianismo lo espiritualiza con perdonanza estudiando en espiritual. Bien, entonces, en 1111, el Papa Calixto II hace tribunabula en la que conceda a Santiago el privilegio de los años santos con Compostela siempre que la fiesta de Santiago 25 de julio caiga en domingo. Esto parece una circunstancia sin mar, casual, bonita, pero bueno, hay que relacionarla con muchas cosas. ¿Por qué? Los años viciestos hacen que en los años de otros jubilares tomen una ciclicidad que tú has marcado, que tú has dicho, en la que está acusado, muy acusado, el número 11, no tanto por los 11 años en sí, sino también por los periodos contiguos de 5 más 6, sumándolo siempre la noche. Es decir, algo que parecía casual se convierte en una intención de querer marcar muy nítidamente la psicología del hombre. Curiosamente, Platón habla que los atlantes organizaron su vida según la psicología del 11 por un sentido tradicional y también por un sentido empírico. decir ahí, ya hay una pequeña connotación que quizá nos saca fuera. Después, el 11, por otro lado, está relacionado muy claramente con los 11 apóstoles a los que Jesús dice ir y predicar el evangelio, el que crea, etcétera, se le da, se le da, se le da. Santiago era efectivamente uno de los 11. Esos eran la día, porque el 11 significa en chino el pao, la vida, la unión del cielo y de la tierra. Curiosamente, es el 11 el que tiene ese simbolismo, de la vida. ¿Puedo darte un 11 más que no he dicho hoy? Que 11, tú sabes que en hebreo las letras son números y los números son letras. Entonces, el 11 es Iota-Ales, la Iota vale 10, la Ale vale 1. Y en el sistema de lectura que propone la cámara como si fuese un acróstico, se lee Adam-Johba, es decir, se lee hombre-Dios. Es realmente lo que representa el camino de Santiago y el encuentro del hombre con Dios. Es la vía por la cual, mira, no sabía eso, ahorita agradezco porque es un complemento. Es por la cual el hombre le da Dios. Es la vía, es el camino. En Santiago se convierte con los peregrinos que no iban en esos años. No pasaba nada. Ahora, no se encontraba la puerta santa abierta. Eso para empezar. Es decir, ya había algo importante del rito, que no hay que olvidar que el rito es un símbolo en acción, ya había algo que faltaba. por otro lado, hay perdones, indulgencias, perdonanzas especiales en los santos jubilares que por los demás están parecidos a ser reservadas al Papa, pero que en ese momento se pueden ser perdonadas en el mismo sartreato. En la peninación de la Meca también es una absolución. El ir a la Meca, digamos, te absuelve de muchas cosas que en la vida cotidiana se hace. Yo creo que esto es quizá lo más extraordinario. Ahí hay un libro que tú has tapado, te pediré que lo descubras para mostrarlo. Era el libro de Heisle. Sobre todo porque tiene un hermoso título, es un amigo nuestro, Tony Bernassar, que se ve un libro que se llama Viaje a Occidente, un poco remedando el libro de Germán Gess Viaje a Oriente. Porque lo más interesante, me parece que no sé si fuiste tú quien lo dijo, que era este viaje no hacia el sol naciente, sino hacia el ocaso. Y en cierto modo, la propuesta de Tony es que nosotros tenemos nuestro propio Oriente en Occidente. Ese Oriente en Occidente sería en cierto modo Santiago. Sí, tienes razón. Cuando estaba de moda Nepal, Tives, etcétera, yo solía decir que nuestro Kathmandú está en Santiago. No se ha faltado en el Kathmandú, estaba en el Compostela. Hace poco estuvo el Papa, no habéis visto lo que fue en junio, yo hice mi segundo pedinaje ahora en la primera semana de junio con un grupo de amigos de Madrid y ya estaban preparando todo, era una cosa monstruosa y fue espectacular, ¿no? ¿Cuándo fue que vino el día? en la otra cosa. Está en la otra cosa. Ahora, con esto que decías del sol, en realidad el sol siempre ha ocupado como una estación polar y el sol habría que considerarlo simbólicamente siempre como fijo, imagen del centro. ¿Qué es lo que pasa? Que perdida la situación herénica, paradisiaca, al menos el emblema, el sol se mueve y es cuando empiezan las peregrinaciones que siempre son hacia el sol, hacia donde nace, hacia oriente y parece que habría como una función histérica, una función relacionada con nuestros tiempos de ahora, con la involución de los tiempos, un final de los tiempos en que revierte el sentido de las peregrinaciones que para Roma y para Jerusalén y Guayán Oriente y ahora se dirigen hacia occidente. Digo, en la época histórica y la época histórica de la escritura la que significaría todo el último periodo. Entonces, si hay este sentido final y último, que viene una cosa con relación al número 11, existía antes en la iglesia, pero quizás Monseñor y Don Tomá nos pueden decir mejor, una fiesta perdida, que era la fiesta de la Divicio Apostolorum, de la División de los Apóstoles y esta División de los Apóstoles estaba en la división de los antiguos martirologios romanos, ¿será esta fiesta? Es difícil de encontrar. Yo tenía el martirologio que desgraciadamente regalé y a quien no debía, del que era obispo de Bayona, el penúltimo, y venía todavía era un martirologio viejo donde la mano ponía a los nuevos santos. Y había esta fiesta de la División Apostolorica. Bueno, más que de fiesta, yo creo que siempre ha habido una tradición de que un día los apóstoles se distribuyen el campo en que tienen que trabajar, santo Tomás se va a la India, Santiago viene accidente, en mi conferencia yo dije que era más seguro que había estado en España acampado de Santiago. Pero que en el fondo, aunque yo creía, no solamente porque lo dijera de Atanasio, un discípulo que la tradición ha unido siempre a Santiago, pero que era un último término por eso, porque el fenómeno del camino de Santiago está en torno a la tradición. Lo que yo sí quería decir, Fernando, es que, volviendo a la pregunta con que me has introducido en este diálogo, es que yo creo que en Pamplona se ha producido un error en esta historia. La gente que estaba extrañada de que el arzobispo hablara en una jornada que hablaban de heterodoxos, se ha encontrado que los heterodoxos han sido enormemente ortodoxos. Empezó Gonzalo Torrente de Manícer diciendo que nada se puede explicar en el camino si no es por el hambre de perdón. El hambre de perdón la tiene el hombre que tiene conciencia de pecado. Y el hombre no tiene conciencia de pecado si no tiene idea de Dios. La edad media vive con la idea de Dios y por lo tanto hambreaba el perdón. Pero es que luego vino nuestro querido amigo Atienza y empezó a decir que es que el cristianismo es todo una herejía porque se separa del judaísmo. Pero ya cuando empezamos a jugar con esas cartas entonces resulta que la heterodoxia la pura ortodoxia cristiana es la esencia por lo visto de la heterodoxia porque se separa del judaísmo. Y hay algo de verdad. Pero acabamos de ir aquí a nuestro amigo el alquimista o el especialista en alquimia que nos habla de una alquimia a la que yo me refería al final de mi conferencia. A saber que el peregrino que va a pie como necesariamente tiene unas soledades grandes porque hay que ir en fin a irla como se suele decir y puede tener un rato de conversación de tertulia pero luego hay que andar solo, solo, solo. Termina, aunque no vaya con un motivo religioso termina encontrando a Dios. Y luego llegué a decir que Dios se le termina metiendo dentro. Y si yo no estoy en sirocato y mismo Fernando que hiciste el camino en coche aunque te habas dicho a nuestro amigo Mario que no vale hacerlo en coche llegaste a decir que yendo en coche también te encontraste con algo que no buscabas. Mi coche era un dos caballos que era casi como una patinete que tenía que ir empujándolo con un... de muy... aunque fuera discútero. Desde luego no iban los periodistas como iban los periodistas. Yo he tenido la experiencia aquí en Pamplona últimamente cuando se hizo una terminación organizada por el Ayuntamiento de Pamplona. Que fueron muchos por motivos puramente culturales. Muchos diciendo que no querían ver la cosa religiosa terminaron confesando y acumulando cosas. Mis seminaristas fueron el año pasado cuando el Papa fue. Y me decían al final que en el arzobispo andábamos 25 kilómetros más o menos cada día. Se fueron desde Rontes Valle a pie hasta Santiago. Más profundidad religiosa que unos ejercicios espirituales. Porque termina adentrándose en Dios en el alma a través del silencio y contemplando también el arte claro es donde están representadas tantas cosas religiosas. Yo creo que hay una cosa que me permite decirle por favor. No, quería decir que en realidad se convierte en una metáfora de la vida que es un viaje. Si nosotros consideramos que aprender a caminar es una especie de Santiago en pequeño que vivimos en la infancia y caminar por ese cielo de nuestra elección espiritual en los últimos años de la madurez de la vida todo el camino aparece como una metáfora de las edades del hombre. Solo que es significado en un momento de la vida para entender el resto de la vida. Y eso me parece que es en realidad la esencia de todas las peregrinaciones. Mario, yo creo llegué a decirlo en la conferencia no sé si auguramente que desde la confesión religiosa del hombre el hombre es un constante peregrino y vamos hacia la meta. La meta para algunos es un paredón con el cual nos estrellamos la muerte para los creyentes es una puerta que se abre a otra nueva vida. Yo no sé si es verdad pero en el fondo de que todas las religiones y en todas las tierras de todas las plazas de todos los pueblos siempre se peregrina. Peregrina es una constante. Aquí andamos que si adiente a occidente vamos a la India y por todas partes de los peregrinos y hablamos de grandes pero es que yo acabo de estar en la India por cualquier camino se encuentra un hombre o una mujer con una bandera en alto y detrás 100 o 200 personas ¿a dónde vamos? A peregrinar. En Javier peregrinaciones acabamos de tener los javiranas decenas de miles de muchachos de muchachas que han andado 110 o 150 kilómetros en Goa fui huésped del patriarca de Goa y me dio estos datos señor artobispo de Javier el mero obispo de pantrón ha caído a Javier a celebrar la eucaritía delante del sepulcro de Javier y me dice cada día pasan por el sepulcro de Javier incorrupto con unos cristales con los cuales se veía perfectamente los pies son robados desnudos del santo de 4.500 a 15.000 personas me dijo en la novena de San Francisco Javier estoy hablando de final de noviembre primeros de diciembre más de 50.000 peregrinos llegan a Javier y en el día 3 de diciembre más de 150.000 goanos se postran de Javier ahí hay una tendencia a peregrina que cristaliza si vale no es así históricamente por la gran perdonanza por la tradición o la creencia fundada o no ahora no me importa de que un apóstol amigo de Jesús pariente de Jesús ha aparecido termina cristando a Roma y a Jerusalén que interesante que tú acabas de decir que se inquinan para ver los pies se inquinan la cabeza no, no, no se inquinan no se inquinan porque el santo está en el mundo bueno, a mí me gustaría reconducir hacia Compostela el camino y olvidarnos un poco de Goa en primer lugar querría señalar a propósito de lo que usted ha dicho don José María usted ha utilizado la palabra cultural en un determinado momento y hace poco tiempo el Consejo de Europa ha declarado el camino de Santiago itinerario cultural europeo y esto ha sido acogido pues por todos los prohombres de la política al sur de los Pirineos y al norte de los Pirineos pues con gran júbilo a mí me parece peligroso porque el camino de Santiago es fundamentalmente un camino religioso un camino espiritual y además es un camino cultural y otras muchas cosas pero no convenía es un hallazgo cultural antes de lo espiritual totalmente de acuerdo Fernando que todos los obispos del camino y el primero es el artemisuel Pamplona Pamplona primera ciudad del camino aunque Jaca está ahí quizás más arriba hemos escrito hace dos años una carta pastoral que no sé si conoces no, claro si no te la conoces te la regalaré que se llama el camino de Santiago camino de fe y donde decimos es verdad que es un camino cultural indudablemente hay una riqueza cultural extraordinaria España se abre Europa Europa deja un reero el románico y el gótico pero sobre todo es un camino religioso y el peligro para nosotros diríamos como en las carteras cuando anuncian que hay Europa en pocas palabras que vengan peregrinos no que vengan turistas pero yo querría plantear aquí lo que me parece que son los dos casos belli principales que se plantean en el camino y el camino es un camino lleno de disidencias había en él casi tantas disidencias que hay en él como las que había en la Unión Soviética antes de la llegada de Gorbachov y esos dos principales disidencias esos dos casos belli son por una parte quien está enterrado si es que alguien está enterrado en la cripta de Compostela el apóstol cristiliano nadie o bien otra persona y el segundo caso belli se referiría a la existencia de dos caminos uno el precristiano el formado el abierto por las personas que a lo largo de toda la antigüedad acudían al punto donde terminaba el orbe conocido al finisterre al lugar donde el sol declinaba para allí asomarse al ave asomarse al infierno y resucitar convertidos en un hombre nuevo convertidos en un ciniciado convertidos en un hombre de conocimiento y el camino que a partir de la visión del monje Pelayo que es del siglo VIII y luego poco a poco a lo largo de toda la Edad Media se va estableciendo como una ruta profundamente cristiana y me gustaría convocaros a todos para discutir en la medida de lo posible no nos queda mucho tiempo estos dos casos belli yo quisiera empezar por el segundo vamos por el segundo porque creo que el segundo no solamente es la tendencia al finisterre ha llegado a decir que era la añoranza de la Atlántida la Atlántida se pierde y la gente va añorando la Atlántida yo dije en la conferencia pero es que estoy convencido de ello que el camino se vino abajo la iglesia aunque eso fuera verdad la iglesia siempre ha bautizado todo estamos en Navarra dos de los santuarios más famosos de Navarra son San Miguel de Aradar San Miguel de Itada que duda cabe que fueron lugares en que los bastones rindieron culto a la luna y tuvieron sus aquelarres la iglesia los bautizó por eso cuando a mí me presentaron que hablar del camino de Santiago como una segunda edición de la marcha hacia occidente buscando la cuesta del sol o buscando los atlantes y eso en último término es lo que ha hecho la iglesia siempre y seguirá haciéndolo en África y en la iglesia ese problema lo que no se puede presentar nunca es como heterodoxia en todo caso es como una iglesia sabia que aprovecha todo lo que encuentra para convertirlo sincretismo no es una mala palabra en ese contexto para mí más que sincretismo es bautismo la iglesia bautiza yo creo que todas las grandes religiones también toman los musulmanes de religiones preislámicas ¿por qué celebramos la Navidad el día 25 de diciembre? ¿quién sabe que día nació Jesús? el 25 de diciembre celebramos el comienzo del sol la noche la va pediendo y era el día de los emperadores romanos claro que era el comienzo y el sol también celebraba su fin yo me atrevería a recordarle monseñor que bautismo es del ideo fotismos que significa iluminación y precisamente en este caso de Santiago no vamos a deslumbrarnos con oriente sino velar los ojos en occidente y esto no es poético o sea antes Fernando lo ha dicho es el sol que va al fondo del cielo es decir es la noche es la tenebrosidad es la oscuridad porque quizás esta noche no es necesario tanto la naturaleza como los hombres para redescubrir algo que hacen de nosotros los exilados y de ahí está el movimiento interior a peregrinar yo quería comentar creo que agrega buen vino nos reunimos que nos ha reunido vamos a hacer tiene que se está ya pues Gracias por ver el video.